Entre el 5 y el 7% de la población padece una enfermedad rara. En Castileón, 150.000, según la propia web de la Junta de Castileón. Ustedes han iniciado el registro de pacientes de enfermedades raras o la unidad de diagnóstico genético de Salamanca. Claramente, estas soluciones son insuficientes para el gran problema que tiene este colectivo. Desde su consejería, se tiene prevista la aprobación del plan estratégico de enfermedades raras. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de contestación, tiene la palabra la señora Casado Vicente. Señoría, las enfermedades raras son patologías que preocupan y ocupan especialmente a esta Consejería de Sanidad. Y esta legislatura vamos a trabajar y a seguir con los trabajos que ya se estaban haciendo para que las condiciones de las personas con estas patologías mejoren en nuestra comunidad. Y entre ellos, está el plan estratégico. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Señora consejera, el plan estratégico es algo que en la anterior legislatura ya se hizo un borrador y que, desde luego, desde hace año y medio no se ha vuelto a tocar. Usted no era consejera, pero me imagino que, como ha comentado, se lo han contado. Hace año y medio que no se ha vuelto a tocar y usted, en el tiempo que lleva, todavía no se ha reunido con las asociaciones ni colectivos, con lo cual estamos empezando un poco tarde. Tampoco se han tenido en cuenta las penales que ha presentado el Grupo Socialista ni tampoco viene reflejado en el Plan de Salud 2020 nada referido a este plan estratégico. Ni tampoco prácticamente se habla de estas enfermedades raras, salvo en dos objetivos. Tampoco aparece en la cartera de servicios el derecho a un diagnóstico genético. Y en Castilla y León, las familias siguen soportando los costes de medicamentos en función del copago de los padres. En otras comunidades incluso tienen aportes extraordinarios para facilitar su situación, cosa que aquí tampoco ocurre. Y, de nuevo, otro colectivo que se tiene que ir de esta comunidad porque en otras tienen mejores garantías. Por tanto, señora consejera, demuéstreme que yo estoy equivocado, que los indicios apuntan mal y que usted va a crear este plan estratégico porque es una buena herramienta para la planificación y para trabajar de manera transversal en todas las áreas y en todas las consejerías. Porque es que, además, esto no solo repercute al ámbito sanitario, sino también a otros como el educativo. Por eso también se necesita un expediente único para sanidad, para educación y para servicios sociales. En muchos casos no hay reconocimiento de discapacidad pese a tener un diagnóstico. Eso cuando lo hay, porque es que en muchos casos no hay ni siquiera un diagnóstico. Y, por lo tanto, esas personas son invisibles ante la Administración y, además, hace que los ratios estén absolutamente obsoletos porque no se les tiene en cuenta. Y ocurren ejemplos como el que hemos tenido esta semana de atrás en Segovia, en los propios colegios, con la falta de AT que ustedes mueven, quitan y ponen de un colegio a otro, sin tener en cuenta la situación y las características de cada centro ni de los niños que allí están. Y quienes lo sufren al final son los propios niños, las familias que hoy algunas de ellas están aquí y los propios profesionales. Por lo tanto, al final este lío que ustedes han montado, usted, la Consejería de Educación y, por supuesto, con la inestimable ayuda de la Dirección Provincial de Segovia, que ha provocado un gran desastre. Por tanto, señora consejera, si es verdad que va a hacer el plan estratégico, póngase a ello, contará con nuestro apoyo. Porque nosotros no queremos que a estas personas se les integre en el sistema de los demás. Queremos que se les incluya en el sistema con los demás. Y no hay mayor desigualdad que tratar a todos por igual. Es necesario tener en cuenta las individualidades y las peculiaridades de cada persona. Así que, si es verdad, no deje este tema en el cajón porque está dejando en el cajón a muchas familias que lo necesitan. Aunque solo sea por ellos, actúe. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la señora Casado Vicente. Bueno, muchas gracias por tender la mano. Estoy totalmente de acuerdo con usted. A mí me preocupa, igual que a usted, las enfermedades raras porque son enfermedades que afectan a un colectivo muy importante de personas y, además, personas, muchas de ellas muy jóvenes. Son enfermedades de carácter crónico, incapacitante, que, aunque tienen una prevalencia baja, lo que necesitan es esfuerzos muy especiales para prevenir la morbilidad y la mortalidad temprana y para mejorar, sobre todo, la calidad de vida de las personas y no solamente de las personas que lo tienen, sino de los familiares que tienen a cargo a esas personas. Una de las principales dificultades a las que se enfrentan las personas afectadas por una enfermedad rara es, con toda seguridad, el diagnóstico correcto. Y el tiempo que se tarda desde que se empiezan a detectar los primeros síntomas hasta que se llega al diagnóstico, pues, a veces, en algunos casos, es incluso de varios años. Para conseguir diagnósticos precoces hay que potenciar de forma prioritaria diferentes actuaciones que van desde los programas poblacionales de detección precoz hasta un abordaje asistencial de las enfermedades raras que puedan garantizar la equidad de acceso. Pero la equidad tal y como usted la define, con la que estoy totalmente de acuerdo, de todas las personas que son afectadas y que necesitan pruebas diagnósticas que se requieran en cada caso. A día de hoy, estamos trabajando en diferentes áreas para mejorar esta situación. Y además de las medidas contenidas en el cuarto plan de salud de la Junta de Castilla y León, trabajamos en otras áreas, como, por ejemplo, la unidad de referencia de diagnóstico avanzado de enfermedades raras en pacientes pediátricos. Estamos trabajando para desarrollar la estrategia de medicina personalizada de precisión. Gracias a la implantación de este modelo de asistencia sanitaria en red, Castilla y León ha pasado a encontrarse entre las comunidades con una velocidad de implementación de la medicina personalizada de precisión más alta de España. Este año se han identificado áreas de investigación y se han establecido colaboraciones con el Instituto de Investigación Biomédica de Castilla y León, la universidad y el Centro de Cáncer de Salamanca. Se está dando formación presencial y online a pediatras para mejorar el diagnóstico y queremos reforzar al resto de profesionales que pueden enfrentarse a este tipo de problemas. Entre los resultados de estas medidas podemos señalar que ya existen avances. Hasta el mes de agosto del presente año se han atendido 1.416 casos y se han solicitado 1.100 estudios genéticos en pacientes correspondientes a todas las áreas de salud de la comunidad autónoma. Entre 150 casos ya se han identificado variantes genéticas que están asociadas a la enfermedad. Además, en 30 casos, en 30 pacientes, en 30 personas se ha diagnosticado una enfermedad ultra rara, la mayoría con una prevalencia inferior a 1 por un millón. En algunos pacientes se habían realizado hasta 8 estudios genéticos previos no concluyentes, incluso en centros de referencia nacionales. Algunos menores llevaban más de 15 años sin diagnóstico, con una media inicial de 11 años sin diagnóstico. Dicha media está disminuyendo desde la implantación de la unidad. Tenemos muy claro que aunque hemos hecho cosas el abordaje fundamental es hacer el plan autonómico de enfermedades raras. El plan autonómico de enfermedades raras ya contaba con borradores que en este momento se están estudiando y ya se está contactando con los interlocutores que tienen que ayudarnos a desarrollar este plan que evidentemente es muy importante y que agradeceremos su ayuda si quiere ayudarnos en esto. Muchas gracias.